Chávez te informa con Carlos Chávez. Cristian Iván, delegado de la Secretaría del Bienestar. Y a Ludaim, bienvenidos a Chachacamula de Sesma. Pues es la intervención de este municipio para poder... Voy a tomar dos puntos. Hay que hacer mención, en primer lugar, del espacio en donde nos encontramos físicamente. Es la contribución que hace el gobierno de Chachacamula de Sesma para poder tener este espacio de clínica de centro de bienestar preventivo. ¿Por qué hay que retomarlo en primer lugar? Era un espacio en donde anteriormente se le daba otros usos. Al momento de la llegada de la presidencia municipal, decidimos retomar que este espacio no solamente fuera utilizado como bodega. Anteriormente fue el recinto ferial, pero que a lo largo del lapso de este tiempo, inclusive lo desmantelaron. Y no estamos diciendo mentiras porque ahorita los medios de comunicación van a hacer un recorrido en la parte en donde inclusive había ciertos elementos que ahorita ya no están. Los culpables, pues ya los conocemos quiénes son. Aunque les duela poner que les ponga yo el dedo en la llaga, lo seguiré poniendo. Quiero decirles que a partir de la entrada para acá, empecemos con el Instituto Nacional, el Instituto Municipal de la Mujer, lo que es el INEGI, se les dota de un espacio. Y ahorita se les está dotando a lo que es el Centro Preventivo del Bienestar de este espacio. Pues bueno, lo estamos aprovechando para que sea precisamente un espacio en donde se tenga beneficio para la comunidad del municipio de Chalchicomula de Sesma. Pero en este caso, no solamente va a beneficiar a este municipio. La idea es de que este centro preventivo pueda ser regional inclusive. Y se fijan precisamente en la cabecera municipal, porque es la cabecera distrital, electoral, judicial, como quiera que sea la referencia, municipio de Chalchicomula de Sesma es a donde se hace este tipo de trabajo. Bueno, agradezco desde aquí, desde estas instalaciones, al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por la preocupación que tiene con este pueblo sanandreseño, con el amor que le ha demostrado este pueblo sanandreseño, en vernos beneficiados con este centro preventivo. Ya lo mencionaron, tenemos en primer lugar lo que es consulta general, a cargo de una doctora especializada, titulada. Los servicios que se están ofreciendo aquí son 100% gratuitos, en la primera instancia. Hay sus particularidades, pero que poco a poco se los iremos desarrollando. Pero la consulta es gratuita. Eudontología, con lo que es la doctora. También una persona capaz, especializada, titulada. Y cada una de las áreas son personas técnicas específicamente centradas en ellos. Es lo importante, el segundo tema que quería tocar, que el espacio se esdotó, que lo tenemos, que lo vamos a aprovechar como sanandreseños, que no estamos conformes, le vamos a dar todavía más espacio, tenemos un poquito más de establecimiento, si se dan cuenta, vamos poco a poco, nos falta esa parte. Y en esa parte también habrá otro espacio que tenemos un proyecto que a lo largo de este, un poquito más de un año, esperamos verlo concluido. Ya no se tendrá aquí como un espacio de bodega, de grasa, porque lógicamente que siendo una clínica, un centro de bienestar, pues lógicamente se tiene que adaptar de acuerdo a las circunstancias en las que necesitamos. Por lo tanto, es importante mencionar que seguiremos trabajando, que el espacio es precisamente para tener servicios de calidad, que los aprovechemos y que los tengamos, precisamente para beneficiar a la mayor parte de la comunidad del municipio de Chalchico Mula de Sesma. Para todas aquellas personas que estén interesadas en este centro del bienestar, madres de familia, padres de familia, abuelitos, adultos mayores, pues bueno, acercarse a lo que es aquí la clínica del bienestar con el profesor Eric Disney y que les den los requisitos y los datos para que puedan pertenecer a este centro de preventivo del bienestar. Pues por mi parte es todo, agradecer su presencia, y pues enhorabuena a seguir trabajando y les encargamos mucho la atención. Por favor, que sea una atención 100% ciudadana, que en primer lugar se respete al usuario. Muchas veces de las personas que llegan a hacer cargo a la presidencia municipal o hacer servicio, lo primero que solicitan es una buena atención. Lo primero, les encargamos por favor, hay que recordar que somos un gobierno de cuarta transformación y es lo que tenemos que dirigir a nuestro municipio de Chalchico Mula de Sesma. Muchas gracias y pues enhorabuena a seguir trabajando por esto. Muchas gracias.